Música Muy bien señores, me voy. Dargeman le dice al señor Walter Ollarse, ojalá sea justicia señor Ollarse, se lo dice un hincha de la U. Y Rafael Ollarse, ¿es su sobrino? No lo conozco, pero... Debe ser, le dice muchos saludos y mucha fuerza, y de verdad que mucha gente, María José Largo le está diciendo que usted es increíble, precioso y lindo, un gran tío, un gran padre, un hombre simplemente admirable, Walter vive en ti. Mi sobrina, le voy a tener que recomendar un oculista para que me sea lindo. Si eres lindo, sabes, ¿no? No, 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 no me sentía así por lo menos, mira. Bueno, ¿cómo que no? Claro que eres lindo. Y además los problemas te queremos. Lo que sí te voy a pedir es que me permitas decir a la gente, mire, yo no quiero que me recuerden como el hombre que perdió al hijo, yo quiero que me recuerden como el hombre que comienza a decirles a la gente que tengan el coraje para enfrentarse y poder producir los cambios. Yo creo que eso se está dando, sinceramente. La gente en la calle está mostrándome, gente que antes se quedaba callada, ahora me dice, no, basta ya. Claro, no hay que permitir. Y creo que eso es lo que va a darle valor a la muerte de mi hijo. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, señor Walter Ollarse, por haber venido hoy, que es un día tan simbólico para su familia. Y yo creo que Walter muy pronto va a descansar en paz, como decimos quienes creemos en la vida más allá de esta tierra. Creo que ya está descansando porque sabe que su papá y su mamá y su hermana no lo han abandonado, obviamente no lo van a abandonar, pero creo que cuando la justicia peruana dicte la sentencia, él sí va a descansar en paz y le va a agradecer mucho. Gracias. No me equivoqué en venir acá. Realmente lo he pasado muy bien. Te felicito, eres una extraordinaria periodista y sobre todo tienes el coraje y el temperamento de decir las cosas como tú piensas, como lo has hecho al inicio y ojalá todos los peruanos tuviéramos ese comportamiento. Bueno, muchas gracias, señor Ollarse. Nos volveremos a ver de todas maneras. Bueno, ha sido el señor Walter Ollarse, ha sido un hombre, un peruano, que como lo han escuchado, no quiere ser recordado por haber perdido a su hijo. Quiere ser recordado porque a partir de esa espantosa pérdida se atrevió a querer un cambio. Y eso tenemos que agradecerlos todos. Los peruanos tenemos que decir basta. Estoy absolutamente de acuerdo con el señor Walter Ollarse. Así que, por favor, las víctimas, los familiares de la niña Zoraida Caso tienen que levantar la voz. La señora, los padres de la jovencita Ruth Dalía, Sayas, también tienen que pedir justicia. Y, por supuesto, todas las víctimas y familiares de muchos peruanos que hasta hoy están esperando un debido proceso aquí en No Culpes a la Noche, tienen una aliada. Me voy y que descansen, que estén bien y hagan, amen mucho a su familia. Como dice el señor Walter Ollarse, el amor es lo único que nos sostiene. Chao, que estén bien.